Y el resultado de Janik Jorand, clear round en el tiempo de 81.95 segundos. El resultado de Janik Jorand, 0 puntos en un tiempo de 81 segundos con 95 centésimas. You're through to the jump ball. Y el resultado de Janik Jorand. Y el resultado de Janik Jorand. You're through to the jump ball.